¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les habla Jorge Bonica. Un gusto, un placer. Mi teléfono es 098-344-228. Está la orden. Para quienes quieran seguir La Verdad de la Milanesa, para quienes compran nuestro querido semanario El Bocón, con cuales no financiamos. Porque nosotros no nos financiamos robando casinos. No, de ninguna manera. Lo hacemos trabajando, como debe ser, honestamente, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con pasión, poniéndole ganas, como le ponen la mayoría de los uruguayos en nuestro país. Y solo hay un puñado de gente privilegiada que se la lleva toda. Y eso tiene que terminar. Se tiene que terminar de cualquier manera. Ramoncito, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Cuente, cuente. Comienza a cambiar la historia. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. El 23 seremos más, seremos todos. En Bandera tu casa, comercio, salí a la calle con el pabellón patrio. El 23 se parte de la historia en Durazno. Me dan ganas de gritar, no más, no más. Llegarán de todas partes quienes sostienen al país. Porque el país se salva con el agro o con el perecen. Entre las hierbas brotan, los orientales salen... Gracias, Ramón. Muy amable, muy motivante. Yo voy a dar algunas puntualizaciones. Por supuesto que mañana vamos a estar en Durazno. Ya estuvimos antes de ayer, tuvimos dos días en Durazno, trabajando muchísimo. Y tuvimos la suerte, la fortuna y la alegría de concretar, tener nuestra franquicia del semanario Bocón en Durazno. Que en pocas semanas más, quizás la otra semana ya, comenzará a estar el Bocón también en Durazno con información local de primera mano. Nos vamos agrandando, vamos de alguna manera sumando departamentos que empiezan a estar vigentes en nuestras páginas. Y eso nos pone muy contentos. Es un sueño que tenemos hace mucho tiempo. Y ya hay departamentos como Salto, como Paisandú, como Florida, como San José, ahora Durazno también, que se suman a tener varias páginas y una información local. Nos pone muy contentos. Estamos trabajando muchísimo para eso. Y por suerte vamos encontrando en cada uno de los departamentos gente que se pone la camiseta del Bocón. Que además es una fuente de ingreso, una fuente de trabajo. Es un trabajo, sin duda. Y estamos buscando por todo el país que en cada departamento exista la gente del semanario El Bocón. La gente del Basta Ya. La gente que es honesta, quiere trabajar y quiere estar en un medio de comunicación realmente independiente. Donde lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Punto y aparte. Caiga quien caiga. Y no nos interesa un comino nada. ¿Por qué? Porque no asumimos compromisos ninguno. Le quería decir, hablamos del campo, pero nadie recuerda. Yo tengo buena memoria, por suerte, buenos registros. Vivo guardando registros, archivando cosas. Y recuerdo perfectamente que en los últimos por lo menos tres años, tres o cuatro años atrás, cada discurso que daba el presidente de la Asociación Rural en la Expo Prado, en la Expo Prado, decía exactamente lo mismo, con las mismas palabras, los mismos conceptos de lo que está diciendo ahora la proclama del agro, que se reveló, que quiere cambios, que no le alcanza, que no puede cubrir los costos, que son altísimos los costos que tienen para producir, especialmente son dañados enormemente y prácticamente han cerrado centenas de productores rurales y sus empresas, porque no pueden bancar el presupuesto, no le dan los números. Y esto lo vienen diciendo los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay, en el Prado, en las narices del presidente de la República de turno. Eso es claro, todos los tenemos. Yo tengo los discursos de cada uno de ellos, inclusive algunos de ellos, hasta alguna cara mala, algún enfrentamiento formal en el pleno palco del Prado, cuando le decían en la cara que el... Es así la situación. Esto viene de hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y no se escucha. Y cometen el error garrafal del cínico soberbio de Tabaré Vázquez de ningunear a la gente, porque él ningunea a todo el mundo. No es solo a los productores rurales en este caso que los quiere ignorar diciendo, voy a hablar con las gremiales, con los productores no, y además le dice, en febrero los voy a atender, porque enero tengo todo completo. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Cómo no lo va a solucionar en el momento? Si tuviera un dedo de frente, no estuviera tan gagá como está, pero no es solo gagá por la edad. Toda la vida fue así Tabaré Vázquez. Quienes conocemos la trayectoria de Tabaré Vázquez, desde sus inicios mismos, hasta cuando era presidente de Progreso, era un soberbio, era un agrandado, era quien se llevaba todo por delante, que le gusta ningunear a la gente, como ninguneó a esa pobre mujer que fue llorando decir que cobraba 3.000 pesos y que estaba muerta de hambre y no se podía alimentar en el Consejo de Ministros. Y la ninguneó igual y terminó queriendo dar una lección de lo bueno que hizo el Frente Amplio, con una señora que estaba con hambre, que lloraba desgarradamente, que estaba en crisis. Cuando una persona está así, necesita solamente ayuda, ayuda inmediata, ayuda psicológica, ayuda económica, necesita ayuda y los uruguayos somos solidarios y ayudamos a quienes están en la mala. Eso desde que yo nací tengo 64 años. A quienes están en la mala hay que tenderle una mano. Este hombre en lugar de tenderle una mano, le dio una lección de lo bueno que hizo el Frente Amplio, que sus hijos trabajan 8 horas, que sus hijos tienen salarios. Estamos todos locos, la verdad, la verdad, ¿cómo se aguanta eso? ¿Cómo te puedes quedar callado ante eso? Y cuando eso lo comete nada más ni nada menos que el Presidente de la República. No da más, esto no da más. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Muchos no nos escuchaban. Muchos decían el loco de Bonica, el loco del Bocón, el sensacionalista, miren ahora lo que está pasando, miren lo que va a pasar mañana en Durazno. ¿Se podía haber evitado? Sí, se podía haber evitado. Yo celebro que la palabra basta sea la más repetida, sin duda, en los últimos tiempos. La palabra basta del movimiento Basta Ya, de lo que nosotros creemos que va a ayudar a cambiar esta historia, se ha repetido por todos lados, porque los uruguayos en su gran mayoría decimos basta, basta que nos sigan robando en la cara, basta que se sigan acomodando ellos. Simplemente una banda, una asociación para delinquir. Voy a hablar de algo que ocurrió hoy, porque me gusta estar hablando de temas que ocurren en este momento y después vamos a ir y estamos pensando con Ramoncito a hacer una verdad de la milanesa especial hoy en la noche con el tema de mañana de Durazno. Hoy robaron el casino del Montevideo Shopping. Para quienes no conocen del interior, es uno de los shoppings más importantes, este es el primero, tengo entendido que es el primer shopping del país en el corazón de Positos, que tiene un casino enorme. Bueno, allí entraron disfrazados de mujer, con un bastoncito, el guardia se alió a abrirle, no sé cómo es esto, ¿cómo le abrís un casino a alguien? Pregunto yo, ¿cómo le abrís? Este robo está entregado. Este robo es también parte de una serie de robos que venimos denunciando nosotros con mucho coraje, jugándonos la vida permanentemente en este país que han ocurrido en los últimos dos años. En este país se robó el casino Carrasco hace menos de dos años y nunca se supo quién fue. Es la misma banda que hace dos años está robando fortunas en todos lados. Y no la agarran. Y no la agarran porque no quieren. Digamos las cosas como son. Y esto tiene relación directa con la ubicación del perro Vázquez en el Ministerio del Interior. Con la elección del señor Tabaré Vázquez de pedirle a Mujica que lo coloque de subsecretario del Ministerio del Interior. Todo tiene relación. Acá están robando. Hay una banda, una tupamanda o una polibanda, pero hay una banda que está protegida. Protegida. Porque si no, no se puede entender que no agarre nunca a nadie. No se puede entender que en el Hotel Casino Carrasco hayan entrado por la puerta principal con los guardias mirando la luna que echaron hasta el fondo, salieron por la puerta principal. Hay cámaras. Quedaron grabados. El auto les ponía en la puerta y se fueron con la guita. Basta, amigos. Basta. No somos estúpidos. Acá hay expertos en seguridad que saben que estas cosas no pueden ocurrir con esta impunidad absoluta que está ocurriendo. Son las mismas bandas que robaron el peaje de Pando. Es la misma banda que robó el peaje de la Interbaneana en el kilómetro 70 y pico. Es la misma banda que robó la tienda inglesa. Los robos de la tienda inglesa quedaron todos en la cámara. Es la misma banda que robó el Yang. Es la misma banda de siempre. La que ha robado el Banco Itaú en Carrasco. que ha robado además en Carrasco a un distribuidor importante de cigarrillos que le llevó un millón de pesos en el Parque Rivera. Es la misma banda. Y nosotros tenemos derecho a sospechar que esto se trate de algo especial. Que acá estén haciendo finanzas. Que acá se estén hallando la plata para otra cosa. Y tenemos todo el derecho del mundo de sospechar que eso ocurre. En cualquier país serio en cualquier país serio tengan ustedes seguridad que no duraba un minuto más el ministro y el subsecretario del Ministerio de Interior. Pero están allí atornillados. Puestos por Tabaré Vázquez y por José Mujica. Son representantes cada uno de los grupos de cada uno de ellos. Puestos por algo. Puestos por algo en ese lugar. Y después ponen al señor Mario Lallera de director nacional de policía que debería haber renunciado hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Por ineptitud y por sospechas. Esa es la realidad. Esa es la verdad en la milanesa. Acá nos están robando en la cara. Nos están robando en la cara. Voy a ir, Ramoncito, si usted quiere, a leer algunos mensajes que nos han llegado sobre este tema y otros para que participe también la gente de la audiencia. Vamos a ver. Martín de la Floresta nos manda saludos. Fernando nos manda un comunicado de una petrolera. Estoy leyendo a primera vista. A ver. Arnold Dominas, muchas gracias. Un saludo. Javier Yanchuk, gracias. Un abrazo. Manuel Alonso nos dice hay que unirnos todos, nos dice. Claro que sí, Manuel Santiago. Lo más probable es lo que vos decís, Jorge, están haciendo finanzas los muchachos. Gracias. De celular terminado en 1673. No tengo duda que detrás de esto están los tupamaros. Muchas gracias. queridos coterráneos, nos manda. Póngame en pantalla, Ramón. Mónica Silva nos dice es verdad, querido Jorge, junto a su mafia son Alibaba y los 40 ladrones identificados cada uno de ellos. Muchas gracias para ellos. Del celular terminado en 1285. No es de dudar. Hay que financiar la candidatura en Mujica y Astori. dos crápulas y sinvergüenzas. Muy bien. Acá nos manda un mensaje una señora del celular terminado en 109 que nos pide póngala al aire, Ramón, póngala al aire. Nos pide promocionar que además de Durazno va a haber un punto de encuentro. Póngalo. Buenos días, Bonica. ¿Cómo le va? Mire, para pedirle si es posible y si usted lo cree pertinente comentar en la audición que haga hoy o mañana de mañana sobre la concentración que va a haber a las 15 y 30 en el monumento al Gaucho como apoyo a la concentración de Durazno, el campo. Le mando un saludo y bueno, espero que esté de acuerdo. Buenos días. Bien, y la señora manda un mensaje más diciendo quién convoca o quién es el ideólogo de esta convocatoria. A ver. Otra cosa, Bonica, perdone que lo moleste y es lo último. Si puede nombrar que aparte la verdad que la convocatoria es de Jorge Azar Gómez, le agradezco. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, cumplimos con mucho gusto, ya saben, los que no pueden ir a Durazno con mucho gusto. Del celular 4579 nos pregunta ¿no hay milanga hoy? Bueno, muchas gracias. Ángel Ricardo Domínguez nos manda fotografías con la bandera uruguaya todo pronto. Vamos con la más linda, bien en alto a Durazno. Tienen el camión y la camioneta prontas para ir a Durazno mañana. Va a estar bueno, va a estar bueno, creo que va a ser una verdadera fiesta. Se está poniendo lindo, hay mucha lucha, nos dice Norma. Va mucha gente para Durazno. Ya se les va a terminar, el país se revolucionó, estamos muy tibios, Bonica, ya a esta altura. El Chucho nos dice tal cual, refiriéndose a la finanza que están haciendo con estos robos, ellos mismos son los que afanan, son cerebros muy inteligentes los de ellos, que en esas épocas supieron hasta fugarse del penal de Punta Carreta y responsabiliza a los Tupamaros, sin duda. Vamos por más, Jorge, esto termina mal, están armados hasta los dientes, no van a querer entregar el poder si llegasen a perder las elecciones. Acá nos mandan un informe sobre Betingo Sanguinetti que salió en Canal 12 que dice que Betingo Sanguinetti está metido, estaría metido en una organización financiera para lavado de dinero, etcétera, etcétera, pero sobre todo para las coimas de la empresa brasileña Odebrecht que coimió a todo el mundo y en el Uruguay no coimió a nadie, solo acá no pasa nada. A ver qué dice el informe, ¿lo quiere poner Ramón o no? ¿Que es muy largo? Bueno, ponga un pedacito, a ver, un pedacito, póngalo. Afección de la banca privada Andorra con Odebrecht que protagonizó la mayor trama de Sobornos de América Latina pasa por Andrés Norberto Sanguinetti Barros alias Betingo quien según la policía cumplió un papel clave. Dirigente de Peñarol, ¿no? Dirigente de Peñarol el Betingo Sanguinetti, bueno, vamos a ver, pero Jorge Barrera dice que no hizo nada. A ver. ...policía de Andorra para la jueza del caso y que publicó el país de Madrid, Betingo aparece como el creador de una madeja mercantil a través de la cual se desembolsaron millonarias comisiones a funcionarios presidentes y primeros ministros de una docena de países. Según los investigadores, Betingo construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht actuando como persona de contacto entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivia Rodríguez. Rodríguez fue el hombre de Klimfeld, una sociedad creada por Odebrecht en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda que canalizó pagos por un valor de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares de Coima, de Coima, ¿a quién se la dieron? ¿Dónde fue esa guita? Bueno, acá lo defiende mi amigo Jorge Barrera que es un experto en defender delincuentes, ¿no? Sin lugar a dudas su especialidad. ¿Tiene por ahí a Barrera defendiendo a Betingo o Ramosito? Dentro del marco de las relaciones entre Odebrecht y el banco para el cual él era funcionario se está investigando la actuación, por lo tanto, es uno de los casi 30 indagados por la justicia de Andorra que nunca había sido citado a declarar, que siempre ha manifestado su intención de colaborar con la justicia y dar su declaración, lo ratificó en el momento en el cual tuvimos conocimiento del pedido de Interpol. La policía de Andorra en un informe encargado... Lo salve Barrera, yo no creo que le salve Barrera, creo que termina en Cana, sin duda, creo que termina en Cana, creo que sí. No le pongas la mínima duda, dicen del celular terminado en 4557 y acá nos dice algo que pasó hoy a las 9 de la mañana, a ver. Qué buen día, vos sabés que pasé tipo las 9 ahí al frente del clínica, al supermercadito que está al frente del clínica por Avenida Italia y estaba la policía y tenían cercado ahí con esas bandas amarillas, supuse que lo habían robado o que lo habían asaltado, pero estaba, no sé, el sábado acá al frente de casa yo vivo en San José Carrasco y tengo un minimar que el chavo se llama, le pegaron un tiro al dueño, lo robaron y le pegaron un tiro, está herido en una pierna. Pero está, pequeño, pequeño detalle. ¿Vieron lo que pasó con esa escribana en Los Cerrillos? A Reyer, una localidad súper tranquila, le coparon la casa con las tres hijas chicas de ocho años, la nena, les ataron las nenas, la de catorce la ataron boca abajo, le pusieron, como en las películas, pero estamos todos locos para robarle la plata, le entraron a la casa con revólveres, con todo, acá es increíble, desarman a la población y arman a un grupo selecto de policías, han desarmado la policía del Uruguay, esta gente desarmó la policía del Uruguay, los policías más veteranos, los que realmente podían molestar, le dieron la baja, los invitaron a irse, acá están formando algo realmente que asusta, el poder que puede tener cierta parte de la policía asusta, acá me dicen del celular terminado en 98, la corrupción más grande está en el Ministerio del Interior con el asesino de Bonomi a la cabeza, bueno, muchas gracias, muy amable, dedito para arriba de Sergio, Lidia nos dice que van juntando para la campaña electoral esta plata, Jorge, Eduardo nos dice, comparto plenamente su último comentario de que ninguno de estos robos fueron resueltos, aquí no hay impunidad, hay asociación para delinquir con quienes tienen que evitar que esto pase, estarán haciendo finanzas los que destruyeron el país en la década del 60 y 70 que hoy son ministros, Ariel nos dice, creo que sí, y Ariel conoce mucho de la policía, viene de espando, vamos por más, eso robó, eso robó el frente, plata para hacer campaña, Jorge, como la gente está convencida que esto viene mal, esto es así y es real, nos dicen también, felicitaciones por animarse a decir estas cosas desde el celular terminado en 703, bien, no estoy segura, a ver, yo estoy segura que están haciendo para no entregar el poder, hay mucha gente que dice que si el frente pierde, no van a entregar el poder, no, esto no puede ser, no, no, ya estaríamos en una locura colectiva que terminaría en algo espantoso, ¿no? Realmente, a ver, el gobierno irá a media, nunca se aclara nada, festejen uruguayos, festejen del celular 3664, muchas vistas, mañana saquemos a relucir, dice, la bandera patria de nuestro Uruguay y que estos comunistas no quieran arrebatar, viva la patria, no se olviden de pedirle a la familia que no hagan ninguna compra el martes, ah, y puedo, eh, dice, qué lindo hubiese sido ver este WhatsApp, discúlpeme señor ministro, pero si el pueblo necesita ambulancia se la brindaré, dicho por el jefe del regimiento de Duraz, no es increíble, no, es increíble realmente que no brinden ambulancias al servicio, el regimiento, el jefe del regimiento de Duraz, no, por si alguien se siente mal, por favor, hay que patearle el tablero, a ver, hay que patearle el tablero al sistema político, Jorge, se les viene la noche, ojalá esto ocurra, confío mucho en vos y en el bastallá, muchas gracias, yo acá tengo algo que por supuesto no puedo decir ni el número de celular, ni el final del número de celular, ni nada, dice, exacto Jorge, por eso desarmaron investigaciones cuando estaba en jefatura, cerraron radiopatrulla e hicieron pasar a retiro a los policías viejos de todos los grados que no estaban de acuerdo con estos delincuentes tapados que hoy manejan el Ministerio del Interior, crearon las cuatro zonas de investigaciones y no agarraron a nadie, formaron el pado que no funciona, es una payasada, crearon las GRT y están pintados y el nuevo código del proceso penal es para favorecer a los delincuentes, más claro, échale agua, es todo un cuento todo joda el Ministerio del Interior, bien, y nos dice algo que realmente da para pensarlo, ¿dónde se vio que el traslado de un delincuente del penal por un dedo roto, el del patito feo, el pato feo, ¿se acuerdan? lo realice un móvil común de la unidad y no lo traslada en la brigada de traslados especiales, por un dedo, vamos, y no hubo sanción para ninguno de los que están a cargo del penal y como esa tengo varias, Jorge, un día nos juntamos y te cuento, todo el instituto de recuperación es una joda y una propaganda política que le salió y le sale muy mal y muy cara a toda la sociedad, bien, muchísimas gracias a este funcionario sin duda que tiene la confianza primero y la amabilidad de hablar con nosotros y contarnos esto que está pasando, Fernando nos dice claro, estos HDP del Frente Amplio y la putísima madre que los parió a Mujica y a todos los putos de las 711 Sendik y sus maridos, hijo de puta, bueno, te pasaste para el otro lado, vamos por más, vamos por más, seguramente que sí, dice Mario, sería gravísimo y sería además la antesala de algo muy feo si esto es así, Jorge, hoy tienen poder del celular terminado en 66, hoy tienen poder y experiencia, que más les falta, hay que juntar para las elecciones, van a estar muy peleadas, la historia vuelve a repetirse, por más que lo denuncien, si son los mismos que no gobiernan, qué bola le van a dar, dicen, bueno, más mensajes, más saludos, qué vergüenza estos bolches, dice acá Martín, lamentable como está el país, dice Mario de Paysandú, Eduardo de Sallago nos dice que nos olvidamos de algo, suena muy raro, teniendo en cuenta que el año que viene son las elecciones o casualidad que se le dan a negocios millonarios, usted no desconfiaría, el asalto del hipercentro de votos, Sallago, también una cosa de película, buena semana gente para todos, Carlos nos dice, no tengas dudas, se están preparando, buenos días, buena onda, nos dice Firpo, el fletero del buceo, un saludo grande a Firpo, ministros, más la corrupción es tal que no sé cómo van a ser para sacarnos ese lastre de encima, bueno, por general toda la gente opina más o menos igual, tenemos un audio, póngalo. Mirá Jorge, mi viejo que tiene unos cuantos años más que yo, anda cerca de tu edad, hace mínimo 6, 7 años que me está diciendo que eso viene dándose de esa forma porque es por eso, yo tenía compañero de laburo, me hizo todo un análisis y detallaba las cosas que pasaron por aquellos años, yo tengo 31, 32 años y no lo vi, pero que es muy, muy parecido a lo que es, es muy parecido. De lo que son las instituciones no dejaron ni una sana, la hicieron todas pedazos, o sea, es muy parecido, lo que quisieron hacer antes no lo pudieron hacer, bien, la revancha la tienen ahora, encima hay mayorías parlamentarias, ya fue, queda nosotros que la vuelta que viene lo bajemos del carro, si no, estamos en el horno. Bueno, un mensaje más de, póngame en pantalla, Ramoncito, por favor, si puede, ah, un gran amigo y colega, Gustavo de los Santos, hasta cuándo esta inseguridad y pesadilla, dice Gustavo, una vergüenza y pega el grito, basta ya, Jorge, gracias, Gustavo, Gustavo de los Santos, un profesional de la gran puta, uno de los grandes colegas, periodistas, yo no me puedo decir colega de Gustavo, la verdad, Gustavo es un monstruo, un gran amigo, una persona de bien, un luchador de la vida en los medios de comunicación, Gustavo de los Santos, que ahora está, hace mucho tiempo, en la radio país, como dice él, radio rural, a medianoche, todas las medianoches, con Gustavo, en la madrugada, los invito a escucharlo, porque la verdad, es un programa precioso, muy familiar, donde difunde muchísimo, muchísimo, las cosas uruguayas, especialmente, los artistas uruguayos y la cultura uruguaya, un beso grande para ti, Gustavo, y gracias por estar siempre en nuestra sintonía, un beso para Flora, para Mario, para Inés, que la conocimos allá en Gorlero, que pone el dedito para arriba, gracias a todos, y muy amables para todos. Vamos a hacer una milanesa especial, esta noche, alrededor de las 10 de la noche, estaremos haciendo una milanesa especial, para difundir lo que va a ser, y comentar, lo que es saber, mañana vamos a pedirle a la gente que participe más tarde, con audios especialmente, para que digan lo que esperan ustedes, de lo que va a ser la movida de mañana, en Durán, que fue mucho más allá del campo y del agro, porque he visto que todos los centros comerciales del país se han adherido, se ha adherido muchísima gente, y yo creo que va a estar bueno que haya alguien que represente de verdad al pueblo uruguayo, y que les pegue el grito, de basta, ¿no? Terminar de una vez por todas con todo esto que está pasando en nuestro país, que es un desastre, realmente, un verdadero desastre. ¿Qué quiere poner Ramón? Ah, para terminar, ¿quiere un grito? Pegue el grito, dele. Comienza a cambiar la historia. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales... El 23 seremos más, seremos todos, en bandera tu casa, comercio, salí a la calle con el pabellón patrio. El 23 se parte de la historia, en Durazno. Me dan ganas de gritar. Me dan ganas de gritar. Buenas gracias, Ramón, siempre a usted. Esta noche, a las 10 de la noche, puntualmente, vamos a estar al aire con la verdad de la milanesa especial de Durazno, con la participación de todos ustedes. Los audios de todos ustedes los vamos a pasar hoy. Voy a ir a Durazno, no puedo ir, voy a ir, voy a estar a tal hora, que nos cuenten lo que sienten, y por qué van, además, por qué van, cuál es el mensaje que ustedes quieren dejar apoyando esta gran movida en el centro del país. Nos reencontramos a las 10 de la noche, hoy, cuando puntualmente estemos con esta verdad de la milanesa especial. Que pasen bien. Nos reencontramos entonces hoy mismo. Que pasen bien.